El pastel está muy rico, pero ahora es el momento de lavarse los dientes. Los gérmenes ya vienen. Toma tu cepillo de dientes, exprime la pasta de dientes y... ¡Un, dos, tres, ya! ¡Lava tus dientes ya! ¡A los brillar y móvelos así! ¡A abajo, delante, atrás! ¡Y los de atrás y conmigo están bien! ¿Cuántas galletas comí hoy? ¡Pero mira esos dientes! ¡Los gérmenes ya vienen! Toma tu cepillo de dientes, exprime la pasta de dientes y... ¡Un, dos, tres, ya! ¡Lifia las migajas aquí! ¡No es difícil! ¡Muévelo así! ¡A abajo, delante, atrás! ¡Los de tiros y los de millas también! ¿Te encantan los caramelos, verdad? ¡Sí! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Los gérmenes ya vienen! ¡Adivina qué vamos a hacer! ¡Cepillarnos los dientes! ¡Así es! Toma tu cepillo de dientes, exprime la pasta de dientes y... ¡Un, dos, tres, ya! ¡Lava tus dientes ya! ¡A los brillar y móvelos así! ¡Arriba, abajo, delante, atrás! ¡A los de atrás y conmigo están bien! ¡Bien! ¿Ya estás satisfecho? ¡Muy bien! ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! ¡Los gérmenes ya vienen! Toma tu cepillo de dientes, exprime la pasta de dientes y... ¡Un, dos, tres, ya! ¡Lifia las migajas aquí! ¡Es difícil! ¡Móvelo así! ¡Arriba, abajo, delante, atrás! ¡Los velateros y los semillos también!